sean todos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les traigo el tercer gameplay de flight hunter así de que espero que lo disfruten así como yo estoy disfrutando este juego que la verdad a veces se pasa de vergas pero no importa yo solamente quiero de que me sigan se suscriban y para apoyarme a crecer así que empezamos y empezamos con el típico con la típica parte de inicio verdad la que vemos a este ojo desgraciado ahí lo tenemos a este engendro del mal este engendro de satanás es la verdad de que sólo el mal puede haber concebido algo tan feo bueno empezamos se recuerda que la en la vez anterior habíamos visto de que nuestra ojuda amiga se había aterrizado o se había estrellado con nuestro engendro del mal entonces aquí uno va a mostrar prácticamente en esta parte por decir así una explicación de cómo es de que ella logró llegar hasta él y pues eso es lo que vamos a tratar de ver ahora vamos con nuestra querida le diana porque eso parece parece una una de esas le diana de los movimientos lésbicos valga ronda anda buscando novia y que odia a los falos que odia a los hombres espero de que no me vayan a matar por esto yo no soy homofóbico ni mucho menos pero lo tenía que decir porque así parece latimosamente bueno y estamos acá en estas desgraciadas colosito afinoso te odio y estamos acá en esta parte donde donde están estas estas plantas casa moscas que la verdad me caen mal porque ya les dije de que siempre me pongo nervioso cuando estoy encima de ellas porque ya siento de que me cojo osea yo se de que no estoy en el juego que hay otras juegas y otras juegas yo se que no estoy dentro del juego verdad pero yo me emociono con los videojuegos eso tienen que saberlo y yo creo de que cualquier cualquier persona gamer se emociona con los videojuegos y yo se que dirán a lo mejor pero jugar este juego no te hace gamer no jugar este juego me hace ser diferente a ustedes talados porque ustedes solamente ven GTA o ven Minecraft que ya estoy aburrido de eso y no le dan la oportunidad a otros juegos como los este juego que es plataformero ah desgraciada este juego que es plataformero permítanme que aquí me tengo que ir cuidado no me comió eso ese lado visto no me sorprendió la otra si porque estaba bien emocionado hablando de los videojuegos bueno no le damos la oportunidad a veces a juegos independientes o de estudios pequeños nos vamos siempre por aquellas grandes franquicias y la verdad es que hay otros que son muy muy interesantes y que ustedes a lo mejor desconocen porque se van por la moda o por lo que se juega más hoy en día porque se ha vendido la idea de que es lo mejor del mundo verdad pero no tal vez no es así entonces yo los invito a que jueguen títulos indie verdad que son muy buenos algunos son muy muy buenos de que tal vez carezcan de cuestiones gráficas porque no tienen el último motor o que se yo pero si son excelentes inclusive hay juegos de que son muy buenos a pesar de que no tengan el último motor gráfico superan en creces a otros juegos de que si tienen motores gráficos potentes pero que lastimosamente como las compañías solo te ocupan para comprar sus videojuegos porque lo que a ellos les importa es vender no le ponen dedicación y empeño a la realización de los mismos entonces ahí vemos de que tenemos por ejemplo el último de que es un horror la verdad yo no sé quién jugaría esa mierda pero es un horror de juego verdad y todos lo quieren solo porque tiene la marca de ubisoft entienden entonces hay que ser un poquito más crítico con videojuegos si no no vamos a mejorar la industria pero bueno este es un gameplay no es una un video crítica discúlpenme ahí que se me salió un poquito mi indio interior con los videojuegos pero lastimosamente no puedo dejar pasar por alto ese tipo de cosas bueno seguimos acá y tenemos ahí a nuestra juda desgraciada lesbica o lo que sea tratando de llegar hasta las otras cuevas que yo estoy seguro que las vías ahí están que cuando iba subiendo las alcancé a ver sapo desgraciado feo bueno seguimos aquí y ya vamos cada vez más me imagino que vamos ya no ya más a la meta porque veo que avanzo y la verdad que los niveles de flyhunter no son muy complejos que digamos todos son muy cortos porque son plataformas verdad y las plataformas a veces no son tan complejas que digamos y esas mariquitas me dan un poco de gracia porque se ven bien rudas se ven bien rudas y las desgraciadas son o sea vos las ves en la vida real y son chiquitas y todas ellas pero ahí las ponen bien rudas como que si si te vas a matar no sé o si te vas a asaltar o te van a decir va pues la onda de kiki me tienes que dar el celular no sé no sé como como sea de que lo agarren los culoncitos alpinosos por eso me están cayendo mal porque los desgraciados aquí tengo problemas permítame permítame que este es un problema de mi joystick ahí estamos es que mi joystick tiene problemas con el a veces con la palaquita ahí con el con la parte con el joystick izquierdo perdón con el sí con el joystick izquierdo tengo problemas más que todo cuando estoy en algunos juegos que se queda fijo hacia una dirección específica al menos que no es un juego 3d en el que te tienes que mover para todos lados o un juego de disparos pero ahí sí me da mucho problema y ahí está ahí está y se está que desgraciada quiere violar con su mano con su puño al pobre escarabajo no sabe lo que le toca pobrecito hasta se salió de las manos y ya estamos en 6 minutos con 15 segundos nos pasamos el nivel 2 del episodio 2 porque hay que decirlo y acá nos está mostrando exacto el tiempo en el que nos quedamos nosotros en el plan anterior ahí está la desgraciada de nuevo contactando con ese tipo de que parece un pastor que se yo o alguien de que influyente pero que la verdad cae mal ustedes entiendan mi humor tal vez algún día lo comprenden yo no soy de eso de que dice cualquier estupidez para caer bien en los videos perdón así de que bueno que le vamos a hacer solo prestemos atención prestemos atención al señor de un solo ojo que ahí todos tienen un solo ojo no sé qué obsesión tenía el que creó este videojuego con los de un solo ojo bueno y aquí está nuestro gameplay de este día espero que les haya gustado discúlpenme verdad por haber hablado acerca de los videojuegos y eso de mi opinión etcétera etcétera pero yo quiero de que ustedes me entiendan y que por favor verdad me apoyen porque sin su apoyo yo no voy a poder seguir adelante y pues se me olvidó decirles les deseo una feliz navidad lo que sea una feliz navidad por supuesto bueno lávense el chiquito cuídense hagan el bien nos estamos viendo en un próximo video y adiós